Apareciste así Y fue el destino quien nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy Y yo te conocí Mi vida yo ofrecí Quédate Este tiempo es nuestro y el amor Tiene ganas de volver Quédate 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 El talento Muchísimas gracias ¿Cuál es tu nombre? Carla Carlita Bienvenida y felicitaciones Muchísimas gracias A pesar de que estabas enferma Viste todo tu esfuerzo Pero te voy a dar un consejito Hay que colocar un poquito más la voz En parte se escuchaba como medio gritadito ¿Verdad? Pero ya estuvo súper bien Te felicito Y bueno ¿A qué ciudad representas? A la ciudad de Quito ¡Viva Quito! Bienvenida Y yo Y si así cantaste Ahora un poquito enfermita A la próxima Tienes que ser mucho mejor Y con más entrega Claro que sí Bienvenida Bienvenida A mí me gustó Me gustó porque sentí Que lo cantabas con corazón Me transmitiste lo que quisiste cantar Y bueno Si bien comenzaste bajito Comenzaste temerosa Seguramente por la afección pequeña que tienes Eso siempre a uno le da mucha inseguridad Pero me gustó como la cantaste Me gustó y me llegó Por eso te doy el voto Porque creo que tienes una segunda oportunidad Mereces una segunda oportunidad Para escucharte en otra canción Y bueno En buena hora ¿Cuál es tu nombre? Perdóname Carlita Carla, discúlpame Carla Sí, sí Yo le pregunté Tengo capacidad de ganarme por mí mismo Por favor, gracias Carla, felicidades Muchísimas gracias Te voy a decir lo que no me gustó Y por qué no te di mi voto Es porque Creo que En la parte final De las frases Lo que marca una voz Que finalmente te lleva o no Es como manejas El cierre de cada frase En el vibrato En el control Y creo que eso está bastante descontrolado Creo que hay que trabajar En ese trabajo fino Trabaja en esa parte ¿Ya has pasado con los votos De mis compañeras queridas? A mí sí me gustó A mí sí me gustó Sí, lo queremos hartísimo Pero en este caso No estamos de acuerdo Así que trabaja en eso Pásas a la semana Es claro que sí A mí me gustó Gracias Gracias